¿Qué es el módulo de la diplomatura de diseño? Mi nombre es Gonzalo Suárez Aboy, junto con el arquitecto Axel Semborain del estudio Peli y Clark Peli de Estados Unidos. Tenemos a cargo este módulo de la diplomatura de diseño que hemos dado en llamar la densidad necesaria. El ejercicio se basa en la inserción de una torre en un entorno consolidado, reconocible, de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué buscamos con el ejercicio? Es poner sobre la mesa y reflexionar sobre la inserción de estos edificios, de estas tipologías, en un entorno consolidado y cómo este entorno, con sus características propias, afecta a la torre y la torre, a su vez, con las suyas, afecta a este entorno tan característico de Buenos Aires. No queremos quedarnos en el ejercicio solamente en la materialidad o en la morfología, sino que hemos buscado el aporte de distintos profesionales, importantes profesionales del medio, que han realizado muchos proyectos de estas características para que nos aporten su conocimiento y nos ayuden a entender las características intrínsecas de la torre, de tal manera que el ejercicio vaya de la inserción de esta tipología en el nuevo entorno, pero a su vez en la resolución propia del edificio. Hemos seleccionado dos localizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, dos esquinas típicas, con sus calles aledañas también, con características diferentes, lo que nos va a poder permitir elaborar soluciones distintas para cada caso, pero a su vez soluciones complejas y que ya van a ver afectadas, como es el objetivo del ejercicio, por el entorno tan determinante en el que se encuentran. El programa seleccionado incluye viviendas, incluye oficinas, incluye comercios y los servicios propios de estas torres. El objetivo de este programa no es complejizarlo más, sino al revés, tratar de buscar a través del programa, de dar diferentes soluciones a lo que el entorno tan fuerte en el que se van a insertar estas tipologías, nos va a estar pidiendo. Por último, creemos que este es un ejercicio eminentemente de diseño, pero a su vez queremos dotarlo de un altísimo grado de realidad y que nos permita reflexionar sobre el impacto que tienen estas tipologías en entornos tan caracterizados de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!